Los vigilantes de los aeropuertos amenazan con nuevas huelgas este mes de agosto tras Rayanero el personal de El Prat. Ya hay paros convocados en el control de acceso de barajas el 24 de agosto, con riesgo extenderse por España un año después, y pese al pacto entre gobierno y sindicatos, la amenaza de paros de los vigilantes de los arcos de seguridad de los aeropuertos es una preocupante realidad. Incluso ya hay convocada huelga entre el próximo día 24 y el 3 de septiembre para los trabajadores de la empresa Ilunión, que presta sus servicios en Madrid Barajas y fue la gran beneficiada de la controvertida adjudicación que el Consejo de Administración de Aena aprobó a finales de abril para los dos próximos años, prorrogable por otros tantos y así lo acordaban las partes. En teoría, aquel concurso debería haber resuelto los problemas de un sector que desembocaron en casi cuatro semanas de paros de los vigilantes del aeropuerto barcelonés del Prat el verano pasado, y que incluso estuvieron a punto de extenderse a otras instalaciones de Aena. Básicamente eran de carácter salarial y, tras otros amagos de más protestas en septiembre y octubre, se habrían resuelto en noviembre pasado con un acuerdo a tres bandas con las empresas y el Ejecutivo a través de los Ministerio de Fomento, Empleo e Interior. Aquel pacto, cuyos principales puntos se trasladaron luego al convenio sectorial, reconocía nuevos pluses a los vigilantes de seguridad por hora efectiva de trabajo, 68 céntimos, uso de sistemas de radioscopia, 1 euro con 19 céntimos por hora, y trabajo en filtros, 60 céntimos por hora, es decir, en las filas de pasajeros que se establecen antes de pasar los arcos. Para este último grupo se añadía, además, otro variable en función del plimiento de ratios de calidad. Aena, como gestor de la Red Nacional de Aeropuertos, se comprometió a recoger esas especificaciones en las condiciones de la nueva licitación. Pero el problema, según denuncian varios sindicatos, es que no se están abonando los pluses ni las empresas adjudicatarias parecen tener intención de hacerlo, lo que convertiría en papel mojado el pacto de noviembre. Las más activas en esa queja han sido las centrales de menor tamaño, como alternativa sindical cuarta por representación entre los más de 70.000 vigilantes de seguridad en España y ABA, dirigida a trabajadores aeroportuarios. Más beneficiados sus protestas se centran por ahora en Ilunion, que recibió casi un tercio, el 31,6%, del importe de los contratos adjudicados por Aena en abril, con 109 millones de euros. El importe total de esas licitaciones ascendió a 345,54 millones para los aeródromos de Tenerife y La Palma se aprobó un nuevo proceso tras quedar desierto el primero, con un expediente para las 27 bases de mayor tráfico, 334,67 millones y otro para las 20 restantes que no llegan a los 400.000 viajeros anuales. Las principales compañías de seguridad como Prosegur, Securitas y Eulen, intentaron presionar para elevar el presupuesto, aduciendo, baja rentabilidad pese a que el importe de la licitación global era un 25% mayor que el anterior. Compañías medianas como Ilunion, Trablisa, Segurisa, propiedad al 51% de Ener, la matriz de Aena, e ICTS se hicieron con los contratos, aunque Eulen si entró en los aeropuertos pequeños y en parte de Barajas.